Aprovechan, ya que me están preguntando que cómo la gente sabe si le salió la tarjeta como nuevo beneficiario. Primero, quiero que sepan que ayer comenzaron a reflejarse los pagos del programa Súperate, que ya esta fecha siempre se refleja, y ya se refleja. Y aparte de eso, a través de la aplicación mío, del banco de reserva, fue que lo vimos, y aparte de eso, con respecto a los nuevos beneficiarios que ya están preguntando, ¿cómo ellos saben si son beneficiarios y cuándo le van a entregar la tarjeta nueva? Bueno, la última vez que se habló, tengo entendido que fue Goliath Reyes y Catalino Correa, que hablaron de entrega para nuevos beneficiarios. Todo lo que vaya a suceder con respecto a eso de entrega para nuevos beneficiarios, yo tengo entendido que va a pasar después del 30 de junio. Y la única forma de saber si son beneficiarios, porque hay mucha gente que ya fueron evaluadas, pero todavía no saben si serán llamados. Pueden llamar a la TELICO 462 para ver si fueron evaluados. Por eso no quiere decir que le vayan a entregar, porque no a todo el mundo le van a entregar, comprenda. Pero sería a partir del 30 de mayo, digo de junio, no hay una página de verificación, no hay listado, ni nada de eso, hasta que no sean llamados. Porque ustedes saben que lo van a llamar a los que vayan a entregarles. Así que ya ustedes saben, para lo que querían saber con respecto a ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!